camina de bajarse por el pueblo peruano, voy a tener el gusto de presentar en esta ocasión al segundo vicepresidente de la plancha Justi, al doctor Víctor Chinado de la Tista. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. También la es de educación. Primero quiero que ustedes empiecen a conocer a cada uno de nosotros, que sepan algo de nosotros, porque estamos acá para pedirles el voto de la paloma blanca, que marquen la paloma blanca, la paloma de la paz, esa paloma que es símbolo de honestidad, de lealtad, de paz. Quiero que sepan ustedes, que quienes hablan, tienen una trayectoria muy larga, bastante larga, como dirigente sindical, luchador como ustedes. Aquí donde me ven, tengo 48 años de aviador. En el año 63 empecé a volar piloto durante 35 años. Y antes de culminar mi carrera de pilotos por el límite de edad que establece la ley, empecé a estudiar otra carrera porque dije, ¿qué más voy a poder hacer por mi patria y por mí mismo? Y es así como empecé a estudiar Derecho antes de que llegue el límite de edad para continuar volando. Ahora ejerzo el derecho y precisamente estas dos profesiones me han dado una visión más completa de la realidad de nuestro país, de nuestra patria, de nuestra amada patria, que como todos sabemos es un país rico, muy rico, riquísimo. Tenemos de todo en abundancia, pero no llega al pueblo peruano. Todos los partidos políticos que se han ido turnando en el gobierno de nuestro país, lo único que han hecho es favorecerse ellos y a las transnacionales. actualmente estamos batiendo récords de exportación, pero solamente de materias primas y no estamos industrializando al país preparándonos para el próximo futuro porque no siempre nuestras materias primas van a ser vendidas a los precios internacionales que tienen tan altos ahora. Por eso es que entre los planes, el proyecto nacional que el partido Juste que preside Don Humberto, el doctor Humberto Pinazo, está lo que le va a explicar como planes para el desarrollo. En mi opinión, yo estoy en este grupo maravilloso de personas que quieren a la patria como ustedes, pero quieren el desarrollo para el pueblo, no para los ricos. No solamente para ellos, todos tenemos derecho a la misma riqueza de este país. Y también exigimos justicia y como abogados sé la corrupción que existe en el Poder Judicial. No hay justicia para los pobres. La corrupción impera en todas las instituciones de este país y ese es uno de mis compromisos. Voy a ser quien lidere la desaparición, extinción de la corrupción en Perú, que es también uno de los motivos por los cuales los dineros que se generan de nuestras exportaciones van a parar al extranjero, van a parar a un pequeño grupo que siempre, siempre han usurpado o han tenido el poder, esta vez este nuevo partido trae un planteamiento diferente. Y así como ese planteamiento diferente va a ser expuesto por nuestro candidato Humberto Pinazo, yo les quiero decir a ustedes, compatriotas de Huaycán, mi agradecimiento por esta generosa acogida que nos brindan. A título personal, realmente me siento emocionado de ver tanta gente con tanto cariño esperándonos. Han habido algunos pequeños problemas técnicos que ya han sido superados y por eso es que no hemos llegado antes, pero sí estábamos nosotros esperando que nos avisaran y hemos llegado en el momento en el que todo se ha solucionado. Como les decía, mi carrera de piloto y de abogado me ha permitido conocer todo el Perú porque he volado durante 35 años por todo el Perú y el mundo. Y durante esos 35 años que he volado por todo el Perú, a la actualidad el progreso del pueblo peruano es casi nulo. No tenemos carreteras, la famosa carretera marginal que tanto dinero costó al pueblo peruano. No existe, no solamente un tramo de barro, de lodo y se gastaron millones, decenas de millones de dólares. No tenemos infraestructura ferroviaria, el transporte aéreo está en monopolio de manos extranjeras. No tenemos ni siquiera barcos para transporte de nuestras mercaderías, tenemos que pagar flete a empresas que nos hacen la competencia. Nuestra marina mercante no existe. Tenemos una marina de primer nivel. Acá en el Perú se fabricaban barcos, se fabricaban bolicheras, se fabricaban armas en el cima, ya no se fabrica nada, todo se importa. Y se exporta nuestra materia prima. Por eso es que estamos acá. Queremos cambiar nuestro Perú. Vamos a combatir la corrupción. Vamos a generar desarrollo. Vamos a generar riqueza para los peruanos. Y les quiero decir, queridos compatriotas de Huaycán, algo que me parece muy importante y les ruego que me presten atención a esta propuesta. Ustedes se han dado cuenta que en diversos partidos políticos hay deportistas, artistas, lideresos de algunas otras poblaciones. ¿Por qué Huaycán no tiene un representante en el Congreso? ¿Por qué Huaycán no es capaz de tener a alguien en la lista congresal? Nosotros queremos tener una mujer lideresa de Huaycán en nuestra lista. Y por eso es que les propongo que ustedes mismos escojan a esa lideresa. Queremos una mujer lideresa que esté en nuestra lista congresal, que represente a Huaycán, que dé el ejemplo como una mujer es capaz de ser una buena congresista y no como las que han habido, que no han hecho nada, que solamente han disfrutado del poder. Queremos que ustedes se reúnan porque sabemos que son muy organizados y decidan a quién proponernos. Se comunican conmigo y yo me encargaré de presentarles, conseguirles una entrevista y la cita al señor presidente, al candidato presidente para que efectivamente se le integre en la lista congresal. Así es que tomen nota, por favor. Reúnanse. Elijan ustedes quién creen que los puede representar mejor en el Congreso de la República, pero para que den el ejemplo y trabajen con nosotros por los pueblos del Perú y por Huaycán. Muchas gracias. ¡Que viva Huaycán! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias. Bueno, fueron las palabras del segundo vicepresidente de la plancha del doctor Humberto Pinazo Avella, el doctor Víctor Girado Alatrista.